Música Detrás mía tienen un colector de distribución, es una de las primeras cosas que queremos presentar aquí en la feria. Este colector tenemos opción de fabricar diámetros de 630 milímetros hasta salidas más pequeñas que son de 16 milímetros. La aportación que hace Aquater a esta solución es que somos el único fabricante a nivel mundial que tiene las derivaciones en asiento, los injertos, esas piezas que sustituyen las C reducidas en los colectores que hacen que sean colectores de mucha mayor longitud. Una de las segundas cosas que presentamos en la feria es nuestros sistemas de paneles radiantes para hacer calefacción y refrigeración en viviendas, oficinas, colegios y hospitales. Son paneles radiantes que van en paredes, techo o suelo en el que con la misma instalación lograríamos una calefacción o refrigeración. Y tercero y por último, estamos presentando aquí en el mercado nuestras tuberías de District Heating and Cooling, Aquater Energy. Son tuberías que están prensadas para llevar la producción de calor o de refrigeración desde el centro de producción hasta el edificio a través de zanjas o también en España se está utilizando mucho para utilizarlo en cubiertas para no tener que aislar las tuberías que se ponen en las cubiertas a posteriori. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!